Piensen en esto por favor, no le cambies el rol a nadie en la casa Atentos aquí hermano, miren esto, Abraham dijo, ella no es mi esposa, es mi hermana Y esos cambios de rol nos dan malos resultados, no suman, dividen Los cambios de rol lo tenemos en un montón de cosas Por ejemplo, es tu mascota o tu hijo Esto es solo para un ejemplo, ya vamos a entrar al matrimonio Estamos dándole el rol equivocado a las mascotas por ejemplo Un perro no sustituye a un hijo jamás, aunque hay gente que llega a decir No es mi hijo, el perrijo, el gatijo, ya existen las palabras Yo no me las inventé, existen literalmente, el gatijo, el perrijo Oiga me pare ahí, usted no me va a venir a decir a mí Que un perro sustituya semejante hermosura que Dios me dio Este tesoro que Dios puso en mi vida Esto no lo sustituyen millones de perros Ni los perros de las razas más especiales que hayan Alguien me está entendiendo hermanos Un hijo vale más que todo el mundo para cada uno de nosotros Pero eso no lo sabe la persona que cambia roles Entonces quiero que vean que eso lo hemos llevado demasiado lejos A tal grado que lo llevamos al matrimonio Es tu esposo, no tu padre Mujeres y niñas Escúchenme Usted no busca esposo para ver quien la mantiene ¿Aló? No, usted no está buscando papá No cambia el rol Porque cuando usted cambia el rol Y en lugar de verlo como esposo Lo pone como padre En lugar de subirle la potencia Adivine que va a pasar Se la baja Porque la Biblia dice Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y así que los padres valían así Cuando estaba soltero Después de Dios tus padres Pero cuando te casas Después de Dios va Va tu cónyuge Entonces cuando tú No tratas a tu cónyuge Como tu esposo Lo degradas Al tratarlo como un padre Es tu esposa No tu madre No es mala palabra esa Para todos los que están viendo aquí Que son de México Esto está bien dicho Aquí en El Salvador No existe el albur Es tu esposa No tu mamá Algunos de nosotros Los hombres Cuando los hombres Hermanos Nacos Llorón Cobarde Me duele aquí Me duele por aquí Y no se me quita Y están esperando Que la mujer le adora Ay Puchito mi niño Venga mamá Chichita Ese bebé No te puede tratar así No es tu mamá No lo puedes buscar De esa manera Yo sé que todos los hombres Tenemos eso De que a veces Confundimos los roles Y vemos a nuestra esposa Como nuestra mamá No No puede ser Es tu esposa No tu mamá Cuando tú la ves Como tu mamá En lugar de ponerla Después de Dios La pones más abajo Así que Léanlo conmigo Es tu esposo No tu padre Es tu esposa No tu madre Es tu esposa Que hay unos que ahí La terminan de bajar Y la mandan Allá Ya algunos Tráeme agua Tráeme la llave La llave tuerca La de 12 Mira Búscame un Philip Con quien Que está hablando Con el aprendiz Del taller No se puede Están conmigo hermanos Es tu esposa No sirvienta Es tu esposo Léanlo conmigo Hermanas No tu hijo Hermanas Díganlo conmigo En voz alta Aquí es donde quiero Aquí les toca a ustedes Léanlo conmigo Hermanas No tu hijo No mangonés A tu marido No cometa ese error Hay maridos Que se comportan Como niños Porque usted Lo convirtió en eso Usted lo agarra Como que es la palanca A velocidades Usted lo agarra Aquí para allá Y termina comportándose Así en deble Y después eso A usted no le gusta Pero usted Lo convirtió En bichito Manipulándolo No respetando La palabra De ese hombre Pasándole por encima Alguien me está Escuchando hermanos Esto es serio Pero si no lo hablamos En la iglesia Usted cree que el presidente Va a venir a decírselo O Miss Universo Va a venir a decírselo No No tiene que decir La Biblia Y como lo dice La Biblia Es autoridad No cambia el rol A su pareja Si usted manipula Su esposo Por eso es que La Biblia Lo deja claro Deje que él sea La cabeza Porque si usted No deje que él sea La cabeza Usted lo va a degradar Y luego va a estar Criando a un hijo más Usted se queja Es un inútil No hace nada No puede hacer Ni esto ni lo otro ¿Quién lo comenzó A mangonear? Yo ¿No? Usted no es madre De ese hombre No le puede decir ¿Y qué cree Que está espantando? Gallinas O al gato ¿No? Ricardito Ayúdeme a terminar Por favor Que ya se me están Durmiendo algunos Es tu esposo No tu hijo Hermanos Podríamos profundizar Hay que hacer un seminario Para profundizar En cada una De estas láminas ¿Sí o no hermano Isaac? Es tu esposo No tu padre Es tu esposa No tu madre Es tu esposa No sirvienta Es tu esposo No tu hijo Es tu cónyuge No tu chero Saludos A los Transmatichero Algunos que tratan A la mujer Como El cuate El cuate El pana El amigote No Uy no Hay que aprender Cuesta Porque cuesta Hay que aprender Que cuando entra Nuestra pareja Deberíamos detender La alfombra roja En un libro En un libro En un libro que yo Leí Hace algunos años Y que fue Mucha bendición Para mí Como hombre Como esposo Contaba la historia De un rabino Una eminencia Es una persona Que enseña La Tanaj Y la Torah A otro nivel Y la gente Lo admiraba Por la actitud De él Hacia su esposa Cuando él Estaba en un salón Y la mujer Entraba Él se ponía De pie Rayos Mano Qué nivel Es como Cuando entra El presidente Usted se queda Sentado ahí Sacándose Los chirajos De los dientes No Cuando entra Alguien así De importante Se pone de pie Entonces cuando Está entrando La persona más importante De tu vida Cuál debería ser Tu actitud Rayos hermanos Este rabino Se ponía de pie Y cuando iba A entrar a su casa Buscaba el espejo Del automóvil A peinarse Sus canas Porque él no Permitía que su esposa Lo hubiera Desarreglado Como algunos De nosotros Que hermanos Enseñamos Todas nuestras vergüenzas Delante de nuestra esposa Ella ya sabe Que yo soy así No tengo trasero Tengo un mouse Espada aquí Y otro aquí Y que sea No le importa Lo físico Este rabino Decían No, 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 no Es demasiado importante Como para Generarle una mala imagen Aprendas esta lección Oye Es tu cónyuge Le danlo conmigo No tu ex Ah Me encanta eso Yo tengo que patentarlo Eso hermano Eso me lo dio el Señor Ahora en la mañana Es tu cónyuge No tu ex No puedes vivir Comparando a tu pareja Con la persona Que te dejó tirada A ti En la vuelta anterior No la compares La persona Con la que estás Es la opción A Alguien me está Escuchando hermanos Y hay que elevarla A la enésima potencia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Así que Hay que elevar La potencia No restarle el valor Quiero que vean Cómo es que terminó Faraón Diciéndole a Abraham Le danlo conmigo hermanos ¿Por qué dijiste Es mi hermana Y con esto me permitiste Tomarla como esposa? Ahora bien Aquí tienes a tu esposa Tómala Y vete de aquí Así que Les voy a dejar Este mensaje aquí Les voy a mandar Al chat De cielo Váyanse de aquí A ser esposos De verdad ¿Me oyeron? Váyanse de aquí A ser esposos De verdad ¿Me oyeron? Váyanse de aquí A ser esposos De verdad Dennis Saray Váyanse de aquí A ser esposos De verdad Torres Hermano Buanerges Y su amada familia Ya sabe Que es lo que Le tengo que decir Con mucho amor Éntrele con todo Ciervo Se muere en la risa Ah Silvita Girón Que está ahí Escondida Muriéndose en la risa Y Héctor Que está viendo allá Sean esposos De verdad Bandidos Señor Todo esto Sería imposible Si tú No nos ayudas Yo te pido Perdón Por haberle Reducido el valor A mi pareja En alguna ocasión Señor Yo te ruego Que nos ayudes A darle A cada quien El lugar Que le corresponde En casa En el matrimonio En la familia Señor En la iglesia Hemos fallado En esto Señor Tratando a las personas Como nunca deberíamos Tratarlas Ayúdanos a elevarle El valor a nuestra pareja Subirle 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 Con cada día Con cada pleito Resuelto Con cada deuda pagada Con cada sueldo ganado Con cada negocio Que cerramos Con cada hijo Con cada nieto Que aumenta El valor De mi pareja Para mí Gracias por esta enseñanza Tan poderosa Yo te ruego Señor Que tú obres En los que tienen Graves problemas En su matrimonio Y que tú Restaures Sus vidas Que obres Y niñas